Y yo le doy, le doy, le doy, le doy, 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 do cuando me desacato yo me salgo del sistema yo soy un chomatito tranquilo que no le gustan los problemas pero cuando me desacato yo me salgo del sistema A todas las menores yo la pongo a tose Porque yo soy el que se Porque yo soy el que se Porque yo soy el que se doy y cuando prende un fino y despues prendo el ancho es a menor me queda corta tirandome gancho, en la cama yo la engancho y despues la reabancho y despues que la mato yo la mando po' donde el otro pancho desgracia en la cama conmigo te va a vacia' yo te tengo asficciad Pero cuando tú me cabe se me guarde carita Esto sí está bueno, está menor, mamá, demasiado Le gusta lo ajeno, pero más le gusto yo Porque le doy sin freno, 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 freno Yo soy un chamaquito tranquilo Que no le gustan los problemas Pero cuando me desacato yo me salgo del sistema Yo soy un chamaquito tranquilo Que no le gustan los problemas Pero cuando me desacato yo me salgo del sistema Yo soy un chamaquito tranquilo Hasta que quemo la cana bien pa' ver el bambú me pongo loco A mi mando foto en fuera quiere que la maje me guste Una rubia le di su leche y ni la conozco Tiene que a mi estilo yo sé que me pasé Asesino instrumentales porque tu esta me la sé Una juca con corambo de carne y con borre café Con canela y hierba buena yo si la pongo a toser Yo le doy 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 le Yo le doy, le doy, le doy, le doy, 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 doy. Yo soy un chamaquito tranquilo que no le gustan los problemas, pero cuando me desacato yo me salgo del sistema. Yo soy un chamaquito tranquilo que no le gustan los problemas, pero cuando me desacato yo me salgo del sistema. Mr. Black, la fama con el Londín. El chambo con Thor Record Music, en Sin Pauta produciendo. Christian Productions, a lo Fokker Music. El Londín, el universo, el de la cuarenta pose. Ando con la pala de los productores, en Sin Pauta produciendo. Y con Mr. Black, la fama. ¿Qué es lo que? Oye mi nueva frase, estoy bajando Chucky, no estoy en sentimiento. Chucky, no estoy en sentimiento.